Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Pekkaimi, en esta ocasión estoy muy muy feliz porque esta serie de tells del lenguaje corporal en el mundo del póker les ha estado gustando mucho han estado arrasando todos los videos con likes y ya lo saben en este video se necesita lo mismo dejen su like para que esta serie puedan continuar y así ustedes puedan convertirse en expertos del lenguaje corporal estoy seguro que este video les va a encantar, les va a fascinar y no los detengo más, vamos a verlo y que creen amigos, la parte más sincera de nuestro cuerpo son los pies son los pies porque no tenemos control sobre ellos y siempre tienden a reaccionar a primera, a primera vista el sistema límbico hace que nuestros pies siempre reaccionen dependiendo en la situación en la que estemos de hecho si ustedes se fijan cuando estamos caminando ni siquiera prestamos atención a nuestros pies se mueven de manera automática ya que si no ustedes intenten caminar pensando piensen voy a caminar, voy a dar un paso, voy a dar el otro y van a ver que les va a costar un poquito de trabajo vamos a iniciar con esto que yo les tenía pensado decir desde que inició la serie yo les dije esto es para los jugadores del póker pero también les puede ayudar para el trabajo para relaciones de amistad o para relaciones de amor y lo que pasa es que los pies, imaginemos que estos son nuestros pies, este es mi pie tú estás ahí justo enfrente mío y también puede ser que haya personas aquí al lado, imagínenselo si yo quiero hablar con la persona de acá puede ser que mis pies estén aquí yo así hablando ¿no? normal pero puede darse el caso que yo, mis pies y todo mi cuerpo hagamos esto volteemos a ver a la persona que está acá o volteemos a ver a la persona que está acá pero nuestros pies también están apuntando hacia él cuando los pies de una persona apuntan hacia otra persona significa que lo está aceptando que la aceptación hacia esa persona es genuina de modo que ustedes imagínense que están platicando con una chava que quizá a ustedes les llama la atención si la chava a sus pies los tiene el lado contrario a donde están ustedes significa que ahí córtalas, la estás aburriendo, la estás traumando ella no te está poniendo atención, ella ya se quiere ir pero si sus pies están apuntando hacia ti felicidades, ella te está prestando mucha atención y esto también sucede en el juego del póker de modo que tal vez puede ser que su juego de póker no mejore pero estoy seguro que su relación o que ustedes identifiquen cuando están teniendo la aceptación de una persona pues eso va a mejorar mucho vamos a empezar con algunos puntos muy importantes lo primero que les tengo que explicar es que significan pies felices los pies felices son cuando nuestros pies empiezan así como que hacer de arriba para abajo en un sentido de un poco de impaciencia quizá a ustedes les ha tocado que están sentados y sus pies están de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo eso significan pies felices y en el mundo del póker eso significa una buena noticia de modo que si ustedes ven a un jugador que tiene pies felices es porque seguro está contento y tiene una buena mano y ahora sí ya lo sé ustedes van a decir oye estás bien menso en el póker no podemos ver los pies de los rivales pero no estoy tan menso yo ya tenía preparado algo para decirles si ustedes ahorita me ven no están viendo mis pies ahorita no los estoy moviendo pero ahorita sí los estoy moviendo ahorita supongamos que estoy recargado en la mesa de póker y ustedes pueden ver que me muevo se mueven los hombros se mueve la camisa entonces de esa forma de esa manera es como ustedes pueden detectar si un jugador tiene pies felices ahora una parte muy muy importante esto de los pies felices se tiene que ver en contexto de modo que por eso les voy a explicar algunos puntos para que esto quede muy muy claro ya que los pies felices pues pueden ir tal vez primero no hacen nada y después empiezan a mover quizá la mano empieza con un jugador que no tiene pies felices y conforme van saliendo las cartas empieza a tener pies felices quizá los pies felices están en una intensidad muy baja o quizá en una intensidad muy alta de modo que por eso les dejo estos consejos para que esta clase quede muy 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 bien explicada vamos con el primer punto imagínense que empieza la primer mano y ustedes logran detectar que un rival tiene pies felices entonces tiene pies felices y conforme van saliendo flop, turn y river esos pies felices empiezan a decrecer su intensidad empieza a bajar eso significa que el desarrollo de la mano no le está gustando por ejemplo imagínense que ustedes tienen un rey y un jack de picas están felices, tienen pies felices sale el flop y en el flop sale un 2, 3 y 4 de corazones como que ya no están tan felices entonces la intensidad de sus movimientos empieza a bajar eso significa que si empezaron con una buena mano unas cartas que él quería jugar pero conforme se fue desarrollando fueron saliendo cartas que no le convenían vamos con el punto número 2 imagínense que ustedes ven a un jugador con pies felices y de la nada se para deja de hacer pies felices y se queda completamente quieto eso significa que está bluffeando ¿por qué? porque siempre que un jugador intenta bluffear intenta no llamar la atención siempre que un jugador va a bluffear intenta quedarse quieto es en el momento en el que más quieto quiere estar porque está muy concentrado de modo que al tener esa sensación o querer hacer algo para quedarse quieto puede ser que detecte el movimiento de sus pies y de la nada los para de modo que si ustedes ven que un jugador está con pies felices y de modo apuesta y se queda así quieto sus pies felices se calman eso significa que está faroleando o que está bluffeando vamos con el punto número 3 si un jugador pasa de una posición pasiva a una posición activa esto significa que el talón de su piel lo tiene levantado así listo como para empezar una carrera eso significa que se está preparando para entrar en acción o sea que tiene una buena mano y este punto es muy importante ustedes saben que les he contado que entré a un torneo de póker y que me fue muy bien ahí ocupé mucho esta tela ya que yo podía ver el movimiento de los otros jugadores y yo veía bueno ellos ya actuaron ninguno subió yo no tengo buenas cartas pero quiero pagar para ver el flop entonces antes de pagar lo que hacía era voltear a ver a los otros jugadores a los que iban a actuar después de mí en algunos vi vi que tenían el talón levantado y que eso significa que iban a apostar que iban a apostar en grandes cantidades de modo a esa tel que yo pude identificar yo decía pues no en esta no voy a ir porque yo quería ver el flop no tengo buenas cartas y él va a subir si él sube yo voy a tirar mis cartas de modo que perdería esa apuesta y eso era lo que pasaba yo veía que nadie subía dije yo voy a pagar nada más son poquitas fichas pero ya cuando volteaba a ver a los otros jugadores los veía que estaban listos para apostar y prefería tirar las cartas de modo que eso me hizo ahorrar bastante dinero y que no lo desperdiciara vamos con el cuarto punto cuando un jugador retrae el talón o todos sus pies o también cuando entrecruza sus pies esto significa que tiene una mano mediana una mano un poquito mediana ni muy fuerte ni muy baja y si hace esos gestos de retraer sus pies o de entrecruzar sus tobillos eso significa que está faroleando vamos con el punto número 5 en algunos videos les he dicho que cuando un jugador le gusta su mano tiende a acercarse a la mesa y cuando no le gusta su mano tiende a alejarse pero aquí no estamos tomando en cuenta el movimiento de los pies sino solo el del dorso si ustedes ven que una persona se aleja de la mesa pero cruza sus piernas eso es señal de una buena mano obviamente esto va a ser muy difícil que lo vean en una mesa de póker casi siempre cuando jueguen póker pues van a ver a una persona muy bien sentada y muy difícil que se ponga acá no en posición de soy un boss soy un jefe pero quien sabe quizá en algún momento una persona se descuida y hace ese movimiento y ustedes por saber detectarlo pues van a saber que ese jugador tiene una buena mano aunque se esté alejando de la mesa vamos con el punto número 6 cuando un jugador enrosca sus tobillos con las patas de la mesa esa es una reacción muy muy pasiva de modo que también significa que está faroleando o que está bloqueando y vamos con el punto número 7 que es el último mover los pies hacia atrás si ustedes tienen sus pies y de alguna u otra forma detectan que alguien los retrae tantito que los hace tantito para atrás eso significa que es un signo de debilidad esto es lo mismo que con el dorso si una mano les gusta se acercan en la mesa si no les gusta pues se alejan lo mismo sucede con los pies los pies es muy difícil que cuando una mano les guste se quieran acercar a la mesa pero si una mano no les gusta si puede ser que su dorso todo su cuerpo no se mueva pero sus pies puede ser que si los retraiga hacia atrás de modo que si ustedes detectan eso pues es un signo de debilidad o sea de que tiene una mala mano y bueno amigos este es el video de hoy con esto ustedes van a comprender todas las tells que se refieren a los pies y también les he dicho como lo pueden aprovechar para cualquier otra circunstancia en su vida cotidiana ahora yo sé es muy difícil ver este tipo de tells en otros jugadores pero recuerden puede ser que en algún momento alguno de esos jugadores se descuiden y ustedes por tener este conocimiento pues puede hacerles ganar una mano ganar incluso un torneo o quizá no perder tantas fichas en momentos en los que no son convenientes así que recuerden para que esta serie pueda continuar les pido algo que es completamente gratis es un like con ese like va a seguir esta serie y esta serie va a seguir arrasando y ya lo saben cada vez mejor contenido ojos nariz boca hombros dorso todo se van a convertir en expertos del lenguaje corporal y yo me tengo que despedir amigos pero ya lo saben dos días solo dos días para volvernos a ver por acá vamos a ver